Compañeros, ser un policía polivalente en este país es una mentira absurda. La palabra polivalente es que puede realizar varias funciones. Si aplicamos lo polivalente según el ministro de transporte, los policías de tránsito ya son polivalentes, porque a ellos hacen servicio de control y vigilancia y de tránsito. Pero es que polivalente no significa dos, significan varias funciones. Un verdadero policía polivalente, si lo expresamos realmente así, pues tendría que conocer más cosas. Por ejemplo, de mecánica, un vehículo que se bare, que esté haciendo el taco trancón, pues llega el policía polivalente y corrige eso. No que le vaya a arreglar el carro, pero sí le permita para que el conductor se pueda quitar de ahí, sin necesidad de traer una grúa. Y digo porque en este país no aplica, puede ser que en otros países sí. Es porque aquí la delincuencia está a tope. Es algo que no vamos a poder controlar si el policía no sabe si ponerse a hacer comparendos o a parar a los delincuentes. Y por lo que yo veo, según mi propia experiencia, para los que no sabían, fui parte de la policía de tránsito hace muchos años. Y no, a mí nadie me echó. Yo me fui porque quise. Resulta que ser policía de tránsito, bueno, en esa época, no sé ahorita, pero en esa época el ser policía de tránsito era una especie de premio. ¿Por qué? Si ustedes miran bien, ¿quién tiene la mejor dotación? La policía de tránsito. ¿Quiénes tienen las mejores patrullas o motos? La policía de tránsito. Pero los de vigilancia andan con esas motos viejas y nada que se las cambie. O bueno, algunos sí. Pero si miran, otros todavía andan con pura carro, moto vieja. Pero tránsito siempre tiene lo mejor. Y según mi experiencia cuando estaba en tránsito, era una especie de premio. Pasarlos de control a vigilancia o traerlos del caquetá. Como experiencia de una persona que salió a estar traumatizada allá y para evitarse ciertos problemas, lo trajeron a Bogotá para hacer tránsito. Entonces, yo digo una cosa. Si los policías de control y vigilancia ahorita, que no tienen funciones de tránsito, bueno, en las ciudades porque en los municipios eso ya es diferente, y se meten en tránsito, se meten de chismocitos, digámoslo así, porque no les corresponde, paran un vehículo, bueno, listo, miran un en el run, no tenía la técnico mecánica al día, supongamos. No, mejor pico y placa, eso es lo más común. Lo paran. Y no se van hasta que no llegue el policía o agente de tránsito para que ahí sí le haga el comparendo. Obviamente, este policía o agente de tránsito no está ahí al lado. Ellos tienen que esperar. O sea, ¿qué hacen todo ese tiempo perdido ahí con el conductor para que no se vaya, no se vole, según ellos? ¿Qué hacen? Yo creería eso en otro país desarrollado, que no hay nada que hacer. Pero acá estamos en la inmunda. Yo acá los miro, pero hay una parte de mí que está todo el tiempo así. Porque uno no sabe. Así que me parece absurdo este bendito tema del policía polivalente en nuestro país. Las secretarías de movilidad, como sea, y pues con las nuevas condiciones que se están poniendo sobre el SOAD y la revisión técnico mecánica, están obligando a atraer más gente para que pueda, presuntamente, que lo hacen supuestamente por querernos ayudar como actores viales. Pero lo que quieren es abarcar, abarcar más de estas infracciones. Así que esa es mi opinión. Puede ser que esté errado porque no faltaría que diga que estoy hablando lo que no es. Pero según mi propia experiencia, tránsito es un privilegio dentro de la policía. Tránsito es para, digamos, entre comillas, presuntamente, los que tienen ciertos contactos. Entonces, si ya al policía de vigilancia le dicen que puede tener el poder de tránsito, ¿Para dónde creen que se va a ir la balanza? ¿Para dónde creen que se van a ir esas 8, 10, 12, 20 horas de trabajo? ¿Enfocados en qué? No sé, solo para meditarlo. Gracias por el apoyo.